Gracias, contigo Pipa. Recibimos a Fabián Coito. Bueno, Fabián, ¿lo disfrutaron en el primer tiempo y lo sufrieron en el segundo? Sí, un poco marcado por la tendencia esa a atacar el arco de abajo. Creo que en el primer tiempo podríamos haberme ido con una diferencia un poquito mayor de un gol. El segundo, o sea, en base a juego largo, a pelota a la espalda, nos fueron metiendo en el área sin gran peligro. Hasta que, bueno, llegó esa situación que emparejó el resultado, que entregué un poco el juego. Y, bueno, después nosotros tuvimos algunas posibilidades de contraatacar que no las culminamos bien, pero que, bueno, que eran un poco lo que sabíamos que iba a suceder en el segundo tiempo. ¿Fue anímico ese mayor cambio a partir del gol de Racing o hubo aspectos futbolísticos que hicieron que se emparejar el encuentro? Bueno, un poco la necesidad del resultado hizo que desprotegieran atrás y se fueron en busca del empate. Realmente dejando algunos espacios que no pudimos aprovechar o que fallamos en alguna situación o que tuvimos chance y no las concretamos. Y, bueno, el gol siempre es anímico, ¿no? Provoca una inyección en aquel que lo consigue, que se va en busca del segundo gol y el otro lo siente un poquito, pero después de unos primeros minutos nosotros reorganizamos un poco el equipo con algunos cambios, piernas frescas, y volvimos a tomar el control del partido sin posibilidad de haber convertido. Gracias, Fabián. Gracias a ustedes.